para el Señor y a su nombre cuando vengan a hablar de Dios y a su nombre por agradecimiento al Señor que está retomando esta hermosa la luchosa ciudad debe ser linda si yo me seguía allá ahora a todos los que siento voy a dar a ver y son y vengan querían que la chica no vives a mí y reunidos cantando sanas en re en el Desde mi pensamiento será real y todo Para siempre a Dios Imagíname a todos los discípulos Y andame, canto la palabra de Dios No puedo ver a Pablo y San Diego 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 En el lugar de Cristo, en la que ya en la ciudad iremos a votar. En el mar, en los caminos, por el ritmo, andaremos en un ritmo su hogar. En el lugar, en los caminos, por el ritmo, andaremos en un ritmo su hogar. En el lugar, en los caminos, por el ritmo, andaremos en un ritmo su hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!